Los integrantes de la FUO se han activado, dice su dirigente Luis Rueda, en respuesta a las políticas que las califica como antiobreras y lejanas al interés de los trabajadores. Las organizaciones sindicales no podemos silenciar nuestras voces frente a los anuncios que de manera reiterada se ha hecho por parte del ministro de trabajo. Dichos anuncios señala Rueda estarían orientados a eliminar fuentes de trabajo, sobre todo en el servicio público. Aquí argumenta y un incumplimiento a la oferta de campaña electoral para crear nuevas fuentes de ocupación de la mano de obra del país. No podemos estar de acuerdo que cuando por un lado se favorece y se establece incentivos económicos, sobre todo a los sectores empresariales, a los sectores bancarios, se pretenda seguir descargando el peso de la crisis económica sobre los hombros del sector más débil. Se estarían preparando los dirigentes junto a sus bases para una asamblea provincial el 15 de julio y allí tomar decisiones. Porque yo creo que en la misma constitución manifiesta que el Estado se garantizará de dar trabajo digno de acuerdo a sus actitudes, conocimientos, su perfil académico, pero no está cumpliendo esta situación. Sobre el aparente silencio de las centrales sindicales, los dirigentes argumentan que es un hecho por el que tendrán que responder en su momento. En los hechos se irá determinando obviamente este tipo de posiciones, si es que eso es así. Nosotros aspiramos obviamente de que en el marco de la coordinación de las actividades que se vienen haciendo, tengamos también ya una convocatoria desde el Frente Unitario de Trabajadores. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.